Nadie reparte más millones que la Lotería Nacional. Nadie. Era un señor que tenía un montón de deudas el pueblo. Pero un día siente una acorazonada, siente que andaba de suerte, me compra varios cachitos y que se las saque el viernes. ¿Cómo festejó con su familia? Su vecindad era una romería. Me regalaron mil noros pesos y se compraron una casota. Compre su billete para los sorteos de martes, viernes o sodiércoles, domingos. Lotería Nacional. Nadie reparte más millones.